Hemos trabajado ininterrumpidamente y proporcionado una cantidad muy significativa de personal, hombres y mujeres del ejército, junto a medios materiales. Tenemos 1.200 efectivos, más de 90 vehículos, donde se destaca la participación de una planta potabilizadora de agua, una cocina modular con capacidad de cocinar 3.000 raciones. Y bueno, nuestro aporte tiene que ver con nuestra capacidad de transporte en los centros de distribución. La verdad que para toda la comunidad y para todo el país es muy importante que sepan el trabajo que se está desarrollando en esta universidad, en esta facultad Néstor Kirchner, en donde es el centro de operaciones, donde se receptan todas las donaciones, todos los aportes que están haciendo todos los ciudadanos de todo el país, en el cual la organización es una organización muy coordinada, no solamente desde lo institucional, como nos pidió la Presidenta, que estemos presentes y coordinando las acciones, sino también mucha militancia, muchos vecinos, la necesidad de que en esta etapa, que se han recolectado muchísimos elementos, es muy importante también que ahora entremos en la etapa de organizar también la solidaridad y la participación. Por supuesto que más allá de la situación dramática que estamos todos penando por lo que sucedió, también estamos orgullosos de cómo existe esa voluntad, ese encuentro entre los argentinos, vernos que estamos trabajando junto al Ejército, Gendarmería, las fuerzas de seguridad, los derechos humanos, desarrollo, realmente es muy importante como mensaje, porque estas situaciones tenemos que generarles en todo y cada uno de los rincones del país cuando suceden estas situaciones desgraciadas.